Bienvenido chikichikachikos, de youtube fue un nuevo video, trofeo pretilio y se tenemos con The Jumping Nuggets Muchísimas gracias a ti Games por la que, bueno, diréis, ¿otra vez The Jumping Nuggets? Sí, porque estamos en la versión japonesa, ya sabéis, vamos a darle a Start, que son 3 minutos de mantener la X Ya sabéis como va los The Jumping, y bueno, pues, qué decir, ¿no? Que sabéis que los juegos de The Jumping, las distintas versiones y sobre todo las primeras Que tenemos un montón, The Jumping Soda, The Jumping Helado Ice Cream, The Jumping Patatas Fritas The Jumping Burger, The Jumping Pizza, The Jumping Pasta, The Jumping Brownie, The Jumping Nuggets, precisamente The Jumping Alita de Pollo, The Jumping Taco, The Jumping Burrito, The Jumping... Hay un montón, hay un montón de The Jumping y los primeros están saliendo gradualmente y poco a poco En la store japonesa y asiática En este caso estamos con The Jumping Nuggets, que ya salió en Europa hace un tiempo Y ahora os traemos su versión japonesa, que en la descripción tendréis enlace a la Play Store japonesa Ya sabéis que para poder comprarlo tenéis que tener una cuenta de Play Store japonesa Para eso hay miles de tutoriales en Youtube de cómo hacerte una cuenta de Play Station japonesa Y luego meterle en el monedero, pues, moneda de yenes, ¿no? Entonces también hay multitud de páginas que te permiten cambiar los euros por yenes Los metes en el monedero y a comprar juegos que tengan listas de trofeos, pues, en la región, ¿no? En este caso, los The Jumping, los nuevos, yo creo que están saliendo para todas las regiones a la vez Y los primeros, los antiguos, poco a poco Pues, por el paso del tiempo van saliendo, ¿no? Las versiones ahí Ya sabéis que tenéis listas en Play 4 y Play 5 Listas separadas Que no vienen en pack el mismo juego, Play 4 y Play 5 Lo tenéis que comprar dos veces Y que luego están en las regiones de Europa, América, del Norte Región Americana, Región Europea Y... Y Región Asiética, Japonesa Esas son las cuatro regiones Y poco más, ya sabéis que eran descripciones de los trofeos Que pueden venir curiosidades sobre la temática en cuestión En este caso, los Nuggets, como estáis viendo ahí arriba Y que hay muchísimos tipos de Jumping De temáticas diferentes Que esto parece que de momento no tiene fin Al menos que yo sepa Y que seguiremos, ¿no? Seguiremos con todo lo que nos ofrezca por delante Y nada, que ya sabéis Si queréis aumentar los trofeos O simplemente desconectar de un juego largo O cualquier tipo de... De casuística Más, pues, que tenéis los de Jumping disponibles Y poco más que tenía ahí Ya sabéis que se van a tener tres minutos la X En este caso La versión normal, la versión Turbo Llegará en unos días Y... Y a tope Sin más Y que le vamos a dar caña a esto Y a todo lo que se nos ponga por delante Ahí tenemos los 500 saltos Y el Platino Now I'm so hungry Y bueno Está de 1,5€ en la europea Supongo que equivalente En la región japonesa Que allí tienen un 97,9% Y que es nuestro Platino 743 743 Seguiremos dandole caña Así que nada Nos vemos en un próximo video directo Lo que sea Creo que hacéis muy bien Continuamos con todo lo que tenemos por delante Que no es poco nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta luego Adiós 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 Adiós